Hola amigos de GamePro, nos encontramos aquí en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en el Teatro Pablo de Villavicencios, en Yorokobi 2017, convención de anime y videojuegos, donde estarán de invitados Francisco Colmenero y Maggie Vera. Acompáñenos a dar un recorrido. Nos encontramos con Noelia, aquí en la Yorokobi. Dime Noelia, ¿qué esperas de la Yorokobi? Pues la verdad espero cosas chidas, sé que va a haber muchos eventos como el Just Dance, va a haber karaoke y la verdad creo que va a ser muy chido. ¿En qué planeas participar? En karaoke y Just Dance. Me comentaste que tenías un canal de YouTube, dime cuál es para seguirte. Es Noelia Cáceres, en YouTube, vayan suscríbanse. Nos encontramos aquí con Agustín Jaime, dime, ¿qué te inspiró para hacer tu cosplay? Ah, fácil, es que yo de pequeño veía mucho Goku y pues dije ¿por qué no vestirme Goku? Y me vestí, nada más. Y me dejé crecer el cabello, aunque me dolía mucho. ¿Podrías decir que Goku y Dragon Ball Z es tu anime favorito? Sí, sí, sí. ¿Qué esperas de la convención? Ah, pues espero que todos salgan muy emocionados porque esto está muy chilo, muy chilo, muy chilo. ¿Vas a participar en algún concurso? La verdad es que no sé, no sé, la verdad. No sé. Muchas gracias Agustín. Hola amigos, nos encontramos aquí en el stand de Mundo Alternativo con Anika. ¿Dónde se encuentran ubicados? Nos ubicamos en la avenida Álvaro Obregón, 1085, en el segundo piso del edificio Marisa. Ahí cuando nos quieran visitar. Escuché que ya van a cumplir un año, ¿qué planean hacer de aniversario? Muchas cosas, ¡wuuu! No, podemos hacer eventos, vamos a hacer sorteos, premios. De hecho, casi siempre que tenemos eventos, sorteamos muchas cosas porque nos gusta así que, pues mimar a la comunidad para que vayamos a un alternativo. Al final de cuentas es un espacio que es para los jóvenes y para los no tan jóvenes también. ¿Atienden pedidos de otras partes del país? Sí, atendemos estudios de otras partes del país, nada más que ahorita nos abocamos a puro Sinaloa de preferencia. Pero si nos hablan y nos dicen, ¡ah! pues, sí. ¿Alguna página donde los podemos encontrar? Este, www.mundoalternativo.com.mx Muy difícil, muy difícil. Hola amigos, nos encontramos aquí con Diana. Diana, ¿qué estás dibujando? Estoy dibujando Sailor Moon, sosteniendo a Frijolito. ¿Cuál es tu cosplay? Soy Frijolito de mucha lucha. Dime, ¿es el único concurso en el que te inscribiste? No, también me inscribí en el karaoke y en la trivia Disney. ¿Qué es lo que vienes buscando en esta convención en general? Pues, vengo buscando demasiadas cosas, me gusta muchísimo participar, me gusta explorar, me gustan muchísimo las cosas que venden, me gustan los cosplays, me gustan los invitados que traen. Se me hace muy bonito conocer más personas a las que les gustan estas cosas y las personas a las que se conocen en general. Estamos aquí con Ponses. Ponses, dinos de qué es tu cosplay. Soy ni propio personaje, ni funciona, es Ponses el lobo. O sea, un lobo que cuando nació en una nave espacial, sus papás lo tuvieron que abandonar porque lo iban a matar, porque ellos poseían una esfera, una cristal mágico. ¿Cuáles son tus principales intereses? Música, pizza, Xbox, zombies y... ¿Y qué vienes buscando en esta convención en particular o en general? Novia, come de Deadpool, cosplays y juegos. Pero también cosas interesantes porque es mi primera vez que voy a una convención. Me siento raro porque en esas convenciones son de anime, de juegos y yo soy un furry. Yo soy de juego de balón. Muchas gracias. Nos encontramos aquí con YB y Coraline. Díganme, ¿qué vienen a hacer aquí? Pues, pasarla bien nada más. ¿Vienen al concurso de cosplay y a comprar algo, algo en específico? Íbamos a entrar en la pasarela de cosplay, pero me voy a ir temprano, entonces no se pudo. Música, 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 Música. Música, 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 Música... Amigos de�ncio estamos aquí con... Cuba... Con Ricky... Ambos competidores de Smash a nivel ya profesional, pues estamos aquí en la parte de la Clube de la Lucha, se puede ver aquí los juegos de Yorocobi, cuéntenos ¿cómo es el nivel de aquí en Culiacán competitivo de Smash? Ahorita el nivel de Culiacán está muy alto porque ellos practican conmigo varias veces y nos reunimos en casa y así lo hacemos para retar aquí. ¿Han participado en otro lugar? Sí, hemos ido a Guadalajara, a Monterrey, a Puebla y partes de aquí de Sinaloa también. ¿En qué competiciones han estado? Hemos estado en nacionales como Smash Factor, hemos ido a un torneo como nacional en Guadalajara que se llama Ragnarok y varios torneos de aquí de Sinaloa, no te puedo decir cuáles, pero han sido varios. ¿Y en lo que han visto aquí, ven futuro a los que están jugando ahorita Smash aquí en Eurocobie? Sí, hay mucho futuro, la verdad. Sí, porque como a mí me consideran uno de los mejores jugadores de México, se puede decir que todos quieren ganarme y sí está muy, está creciendo mucho el nivel de aquí, de Sinaloa. La verdad siento que está mejorando mucho el aspecto aquí de competitivo en el Smash, ya que muchas personas han ido mejorando poco a poco, han ido entrenando, han dedicado más tiempo a entrenar para ganar a los mejores, como en este caso a Cuba. ¿Tienen algún grupo en Facebook o algún grupo donde se junten a practicar o algún lugar que agarren para practicar? Hay un grupo llamado Smash en Sinaloa, ahí suben videos del Smash, torneos, organización, todo lo que sea de Smash, pero en Sinaloa. Y para la gente que quiera dedicarse a los eSports y quiera practicar esto, que ya es un deporte tal cual, ya hay televisoras que lo consideran como un deporte, ¿qué les recomiendan? ¿Qué les recomendaría? Pues practicar mucho, porque si es tan difícil ahorita lo competitivo aquí, todos quieren ganar, todos quieren participar y pues que le echen ganas nomás, que tengan práctica, practicando, practicando. Sí, más que nada que tengan dedicación para la pasión que les gusta, no sé si sea Smash en este caso, que le dediquen las horas que deben para mejorar, ver sus defectos, ver videos, practicar con sus amigos, ver los match-ups. ¿Tienen algún canal en Twitch, YouTube o algo donde puedan seguirlos? ¿Tú y o Facebook? Yo no tengo canal, pero creo que hay un grupo llamado Team Fierro Aparente aquí en Sinaloa, que es una crew, creo ese es un canal de ellos, y también hay uno llamado Team Recio, que es parte de mi clan. Última llamada para el día de pizarra de Carla Sugar, ¿no? Ah, para la que el cuerpo ya va con todo, ¿no? ¿En la primera? ¿En ellos? Sí, tú. El Capitán Parcosa. ¡Dinero! Hola amigos, estamos aquí con Maffer Rocha. Maffer, ¿cuánto tiempo tienes haciendo cosplay? Realmente no sé mucho cuánto tiempo tengo, pero aproximadamente yo sé que tengo como un año y medio, más o menos. ¿De qué es el cosplay que estás usando ahorita? Ahorita traigo un cosplay que es de League of Legends, es de Katarina Bill Delwater o Aguasturbios, así lo pueden buscar, y pues es un videojuego que me gusta mucho, que practico diario casi, y pues de esto vengo personalizada hoy. ¿Cuánto tiempo te tomó hacerlo? Pues, este traje me tardó casi un mes, se podría decir, porque sí lo elabore un poco, pero ya los últimos detalles como una semana. Oye, ¿en dónde te podemos encontrar tus redes sociales? Pues, utilizo mucho lo que es Facebook, Instagram, y pues también tengo Twitter, pero no es como que lo utilizo mucho realmente. ¿Y cuáles son tus redes sociales? Pues, me pueden encontrar como maffer.rocha en fanpage en Facebook, y también me pueden encontrar igual como maffer.rocha, pero en Instagram. ¿Tienes algunos...? Ah, perdón, y después de Twitter, como no lo utilizo acá, casi no me lo sé. ¿Tienes algunos proyectos en mente? Pues, tengo pensado en personajes, me preguntas. Tengo pensado hacer a Jenny de Pokémon, la oficial Jenny, y de ahí en fuera tengo también el personaje de MMM de la canción. Y ya son los próximos hasta ahorita, porque los planeo ya dependiendo de qué convenciones vaya a haber. Hola amigos de Game Crew, estamos aquí con el talentosísimo Francisco Colmanero. Muchas gracias. ¿Qué nos puede decir de cómo era el doblaje en aquellas épocas? Pues, en aquellas épocas estábamos en el atril, todos los que estaban en la escena, podrían ser tres, cuatro y a veces hasta seis u ocho o diez, y estábamos todos juntos y cada uno le daba el pie de su diálogo al otro, ¿no? Entonces, ese era lo fabuloso, que teníamos, que interveníamos juntos y nos dábamos pie unos a otros. Ahora grabamos de uno en uno y no tenemos pie. Usted es la voz de nuestra infancia. Dígame, ¿se ha llegado a encariñar con alguno de los personajes que ha hecho? Sí, por supuesto, con uno muy especial que es Goofy. Siempre me he identificado con él, porque es un hombre muy buena gente, inocente, buena gente, tierno y todo, ¿no? Siempre me he identificado con Goofy. Además de personajes de animación, ¿ha narrado alguna película? Sí, he hecho muchas narraciones de distintos tipos. Incluso alguna vez me han contratado para algunas narraciones religiosas y también las he hecho. No hay problema para cualquier tipo de narración, la puedo hacer. ¡Yaú! ¡Anda, bueno! ¡Es mandado, es mandado! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! Bueno, la siguiente imagen, antes de que la pongan, es de otro personaje del señor conmenero de la prehistoria. Que ha tenido mucho éxito y para eso, aparte de que vamos a hacer sudos, tenemos un pequeño video, porque sabemos que lo aprecian mucho y también se va a comenzar su página entonces si me sueltan la siguiente imagen y nada más, ahí está tapado un poquito el proyecto me estoy tapado porque estoy haciendo Mario, Mario, Mario a ver, ¿cómo sonaba este? ahhh, este personaje, ¿se acuerdan que decía ¡Fraki Gavine! y tenía un bebé que le daba con el sartén ¡No, bebé, no! ¡No me pegues, bebé, bebé, por favor! ¡No me pegues! pero era una serie que costaba mucho dinero filmarla y entonces no tocó más una temporada no tocó más una temporada no por falta de éxito sino por falta de dinero pero que todos eran animatrónicos y costaba mucho filmar y además el último proyecto que hizo venir a Invention creador de los Muppets creador de los Muppets piensa si estás en juego para ser rey si el pueblo solo será mi hijo nos divertíamos mucho haciendo esta fecha porque definitivamente había cosas en que disfrutábamos todos los actores de este tipo de series que son tiernas, que son bonitas que llegan al alma entonces y era una serie que aunque fue lanzada aquí para niños ¿se juntan? 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 pues no, hay series que las crean para niños y realmente lo disfrutan más los adultos pero es una de esas series ahí está la primera guardada en el VHS el horror es uno que no tengo muchos videos de nuestros abogos pero hablando de papás ya hicimos a uno de los papás que es la siguiente imagen pero si es de recordar que eran cruchún de manitos azules papá pitufo que ya nos tocamos hace rato pero la verdad ya lo podamos ver ahí está papá pitufo son pitufitos porque pitufitas salen muchas hasta por aquí oye, el tipo de que me he dado muchas pitufitas pero el pitufito yo no me he dicho a morros como pañuelos y ahorita ¿podríamos ver una demostración en vivo de cómo se hace una narración del tronito de hadas? si me restas un texto ah, claro, aquí quedamos un texto entonces, nada más voy a decir las indicaciones de esta cabina ahorita el siguiente video me lo van a soltar cuando yo les diga quitamos el audio del video y el señor corteño nos lo va a dar en vivo esta narración le ha gustado a mucha gente es la narración de La Bella y la Bestia La Bella y la Bestia que dividía hace mil tantos años 25 y yo la dividí y me apropié la narración y es una narración que nos ha gustado a muchas personas entonces, escúchanla y trataré de invalarla a ver si te voy a decirlo entonces, recuerdo ahí en cámara suéltese el video cuando yo les diga me quitas el audio del video y entras en un comentario ¿listos? ella le advirtió ella le advirtió que no se dejara engañar por las apariencias porque la belleza estaba en el interior cuando volvió a rechazar la fealtad de la anciana desapareció y una hermosa hechicera estuvo en su lugar la rosa que ella le había ofrecido era en realidad una rosa encantada que duraría hasta los 21 años del príncipe si llegaba a amar a una doncella y ella lo amaba también antes de que cayera el último pétalo se rompería el hechizo si no, quedaría encantado y sería una bestia por toda la eternidad al pasar dos años él cayó en la desesperación y perdió toda esperanza porque ¿quién potería? ¿cuántos años que tenía prácticamente llave abierta para el despacho del señor? no, no, pero trata de dime el de mi monito el que hizo mi el que dibujó a Osval el que le dijo que no sea real el que dice que todo porque todo entré a su despacho y el mundo ya me presentó con él y me dijo mira, es Francisco que me está ayudando ahora y está trabajando conmigo y este y el señor Disney lo que dijo fue oh a no del Pancho ¿y sabes por qué? porque en el mundo santo aunque se llamaba el mundo el señor Disney como era mexicano le decía Pancho ¿cómo lo dijiste a Pancho? el señor dijo porque lo veía en el estudio le decía ¿qué Pancho no hay acá? y entonces cuando me presentó a mí dijo ah another Pancho ¿pero tú sí eres Pancho? fue maravilloso poderle dar la mano a ese pequeño una cosa emocionante totalmente emocionante pero sí por eso necesito siendo Disney y cuando ahorita casi para cerrar quiero que hablemos de la dirección para Disney porque tú tienes una película de tus favoritas una película de lo que se refiere a dirección porque o sea ya estuvimos ahorita de diversia de series ahorita la vamos a tocar no tenemos pacientes pero hay una que entonces ¿cómo? ¿cómo dices? es la cereza de mi pastel como director y se llama Mary Poppins ¿quién te ha visto Mary Poppins? ¿qué bueno? por fin oye es la primera vez que digo ¿quién te ha visto Mary Poppins? ¿quién te ha visto Mary Poppins? ¿quién te ha visto? una persona que se llama Picky Córdoba y que me cantó las canciones de Mary Poppins precioso ¿y el estudio que te lo felicitó? ¿cómo? ¿le felicitó el estudio de Disney? sí sí el señor de Disney me felicitó e incluso hay una anécdota que dice que el supervisor del doblaje en el estudio de Disney era un señor que se llamaba Blake Todd y alguna vez cuando entregué la película cuando entregué Mary Poppins me llamó de repente por teléfono y me dijo oye estoy viendo Mary Poppins y estoy totalmente decepcionado ¿qué te pasó? ¿qué dijiste? ¿por qué esto está pésima tu película? le dije oye Blake déjame pensar ¿qué estás haciendo? ¿estás viendo la película? sí estoy viendo la película y está pésima le dije a ver a ver tenple por favor acerca a la bocina del teléfono al proyector a la bocina donde la está sorprendiendo y la acercó empecé a oír y dije este no es trabajo de mí resulta que ya vino otra vez le dije al teléfono y le dije ¿estás bien? la versión castellana la versión hecha en España porque España no aceptaba nuestro doblar y ellos doblaran todo y entonces la versión estaba bastante fea así que no te lo decimos todo nosotros pero ve dile a tus cachichintes que te den la versión latinoamericana que es la que yo oír a la media hora me volvió a hablar y me dijo pero no ajá y la tuya es tan maravillosa entonces por eso es la cereza del pastel como director es una película maravillosa y es donna que me me cantando entonces si me bota el video por favor chau ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? ¿Eso hay que vivir? ¿A vivir así? ¿Has que aprendí? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? ¿Hay cosas que me hacer? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Y si no? ¿No? el tiempo porque cuesta si no me da la hora de verla para el mundo de la luna que voy a hacer ¡Esto! ¡Hacuna matata! Una foto de este ¡Hacuna matata! ¡Nada que tener! ¡No lo voy a hacer! ¡Esto va a vivir! ¡Hacidos y nacidos! ¡Hacidos y nacidos! ¡Hacuna matata! ¡Hacuna matata! ¡Hacuna matata! Cuando nosotros decimos ¡Hacuna! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!